Es mío, es mío, es mío. Dice, mmm, mmm, le hace. Ahí dice, preséntamelo. Ay, no sé, la verdad, tú sabes que entre los verdaderos amigos se solapan. Como una vez aquí en la radio hicieron una pregunta para unas entradas en un concurso de Maluma. ¿Qué harías por un pana? ¿Qué harías? Un man llama. Yo soy capaz de eso, la pano en frente de las novias. Oye, qué desgracia. Yo con el pana hago lo que sea. Si me pide que se le entregue, se le entrego. Yo vengo y yo llamo. Yo llamo y dije, por un pana yo hago todo. Si me pide que le entregue, le entrego todo. Y canto, todo lo entregue. Entregue todo. Sí, eso sí te creo, ¿eh? Te creo que hayas hecho eso. Oye, y como es el número privado, ¿no? No es el número del negro. Ah, eso quién sabe, oye. Pero así pasó, negro. Yo sí, yo sí soy capaz de llamar. De nuevo, esta vez me llaman. Y una llamada con... El negro. El killer. ¿De dónde nace la palabra killer? 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 No, yo digo porque a mí me bautizaron martillo negro. Martillo negro. Martillo negro. Martillo negro. ¡Eso sí! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Torres! ¡No! ¡F***! ¡Estoy abajo! ¡F***! ¡Bien! 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 ¡No venga! ¡No venga! ¡Skiller! ¡Killer no! ¡F***! 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 ¿Qué está haciendo Kevin? Oye... ¿Qué hizo? Nada más se dejó matar el desgraciado este... ¿Esta es la desgraciado? ¡J-¡F***! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¿Cuál es el desgraciado? ¡Ah! ¡ udah quełto! ¿Guilla no? ¡F***! 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 ¿Yo no puse nada más, ¿per qué? ¡F***! 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 ¡KILLER! ¡KILLER! ¡Arriba! ¡Amante! ¡KILLER! ¡Acepta para que me deje acceder a tu cuenta! ¡Dame un seco! ¡Bien de ir! ¡Toma! ¡Dagué! ¡Dagué! ¡Sí! ¿Qué hiciste? Es que estaba en la caja y yo vengo y en vez de golpearlo lo dagué. ¡Pero te daguearon, negro! ¡Pero fue muerte por muerte! ¡KILLER! 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 ¡Pero fue una cosa diezmea! ¡Aquí, no me está reuniendo! Oh, qué bien. Iner, acepta para que me dejes entrar a tu cuenta. Oye, ya está cerrado, ya está cerrado ahorita. Chuta, me llaman por teléfono, carajo. No, el marido. ¿Qué pasó? No, no, no estoy jugando. No, oílo. Apago la tele. P*** killer. Ay p*** puto, chabaco. Juga de negro y me están llamando. Es que es uno de más del trabajo y me dice que está jugando y no, no estoy jugando. Ay p*** nerd. Chico, tranquila Atrás, atrás, no Chico Col Chicas, la caja Pendejo Qué pendejo está Eso, Lizaus Eso, gasta tu molotov, desgraciado Cógetelo vivo Vení, lo que le da el abogado ¿Cuándo? ¿Pero dos contradas? Ah, me dice que... Ah, quiere que preste el caso No, si, si que... Yo voy a ir a Durán, me vuelvo loco Son casi unas horas y pico Por eso yo no me gusta ir a Durán Si ese carro yo se los presto Para que vaya Ahí hay El hardware Ya, ya Llámelo nomás, dígale que es una orden Y el mal lo hace Chao Oye, negro, negro, negro ¿Qué ha pasado, negro? Llaman porque tengo que pasar mi informe Y entregarlo Lo tienes que ir a hacer Lo tienes que ir a hacer No, yo no estoy jugando Nada que ver Hay uno que da por arriba Quítate pinche, Carlos Por la ventana, acá, negro Acá es más fácil Negro, hay uno que está yendo por la ventana Por si acaso Por aquí por el techo Cayó el animal La caja, la caja, la caja La caja, la caja La caja, la caja La caja, la caja Ya valió Ay, ese pinche Ay, mi carajo Están los tres, ahí están los tres Ay, negro, rey negro Eres infiltrado Infiltrado, el killer Infiltrado, oye Ah, me abrieron la caja No, mi loba Vas con esa arma tan fea Aquí les mueres No le doy a nadie Con esta huevada Está mejorada Yo me dije que iba por arriba Y nadie me contaba Guad 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 No, no, no No, no No, no No, no te va a curar Están arriba Están arriba Va a explotar ah no puede ser ¡Adiós, Roberto! 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 ¡Mátalo, mátalo! ¡Va a ir a la bomba, Carlos! ¡No! ¡No! ¡Cállate, bro! ¡Pum! ¡Adiós, Roberto! ¡No! 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 ¡Nombre! ¡Nombre! no hombre que... bien, dale 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 no negro infiltrado déjalo déjalo ahorita se va a ir a topar con la bomba abranla, 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 abranla ayúdenme acá wey cubran uy, ninguno ha reaparecido vamos Javier, tú puedes uy, les ganamos jajaja 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 morde jaja jaja